Música 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 Ahí le ponen su cosa y yo Hice la prifión el travesaño señores Blablablabla y ahí ya está Ya está Esta es la La gran toma de la película Que es un plano de secuencia Que arranca en una toma aérea Este El helicóptero Empalmando con una grúa Acá, justo en esta tronera que nace Toda la acción De Darín buscando al Al asesino